¿Todo listo? Porque ahora inicia... ¡Gozando! Bueno, 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 ya estamos en vivo. Ahora sí, yo creo que sí, parece que sí. Buenas tardes, bienvenidos todos a Gozando por Caliente 104 en este lunes. Inicio de la semana donde todo el mundo estaba ya desesperadito porque llegara el lunes, hombre, pa' gozar. Muchos gozaron el fin de semana, pero aquí se goza de lunes a viernes también. De inmediato aprovecho para darle la bienvenida a Alba Balao, mi amigo Américo Celado. Buenas tardes, Luis Martín. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Gozando de 5 a 7. Aquí estamos nosotros al pie del cañón. Siempre agradecido de ese gran respaldo que nos dan la gente del chat del YouTube que nos mantiene activos y live. Siempre contribuyendo con esta producción y a todos los que están siguiéndonos en todas las plataformas comunicacionales por donde se transmite este espacio. Esto es Gozando. Señor. Levanta te. Ella es cristiano. Ahora es la muchachita. La ve aquella. Let's go, let's go. Porque Dios no es hombre para mentir Mi hijo de hombre es para arrepentirse Vamos, 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 vamos Bueno, ahí están escuchando al Grupo Cristiano Charles Loima El Grupo Cristiano le ponen unos nombres raros Pero esa es la sierva que usted dijo Que si se salía de eso Se hacía de unos pesos en el merengue Esa es la misma sierva ya Esa es la sierva Pero cuánta caída tiene Levanta, te da y levanta Talita, cubri, levanta Levántate Talita, cubri, levanta Levántate y levanta Talita, cubri, levanta Levántate Talita, cubri, levanta Levántate, ay, levanta Talita, cubri, levanta Levántate No se va Gracias El molleto del poloche crema Está sintiendo la presencia Américo Del señor ¿Cómo que le llaman a eso cuando están en unción? Usted lo está diciendo Está sintiendo la presencia del señor en este momento Sí Él está montando el coreógrafo Esa cantante américo ¿Quién dijo que no hay cantante? No, el arreglazo y la calidad de los metales supera por mucho la mayoría de los urbanos que yo he visto tocando Ay padre Además de la precisión de esa güiga con esa tambora, esa mano del tipo, acéchalo ¡Guau! ¡Qué sabor compadre! Debo, a partir de este momento, debo admitir que estoy analizando si me convierto o no La iglesia está sabrosa, ya no es como antes Buenas tardes Manuel, bienvenido Buenas tardes Luisín, buenas tardes Américo Saludo a nuestra audiencia Que nos acompaña cada tarde aquí en este recorrido desde ahora hasta las 7 de la noche Esa fue la joven que Manuel dijo que Que le iba a invertir, que la sacaba de la iglesia Ah, sí, 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 sí El problema del mundo entero es la facturación No es que yo tengo el talento y esto es lo cual O sea, con el talento hay que hacer la inversión Porque la inversión no solo es La inversión no solo es Américo cuando hay escasez de talento También es cuando hay el talento Es cuando más se debe invertir Para que aprovechar ese talento Señores, miren Hay unos talentos cristianos que están Y con patas Américo Sí, pero yo lo quiero afuera No, afuera Afuera no, porque yo estoy en la verdad Yo te quiero adentro con ese demonio que tú tienes No, porque Ah, porque es un demonio que uno facture Claro que sí No Tú estás tan ávaro pensando en dinero Ese es el del mismo demonio Tentándote con el tridente Que te está apoyando la espalda Tú puedes estar seguro que para ir a esa iglesia Ahí hay que echar gasolina Pero el cliente dijo a ti que a Marco Yaroide hay que darle dos pesos por mover Ese no, porque ya ese es rico Estamos hablando de lo que Luis está presentando Y ese grupito ahora si se relanza Si se lanza en serio, ¿cómo va? Tú puedes estar seguro que está parado Mira lo que es bueno Mira A ver Luis Cien, mire lo que es bueno Mira lo que es bueno Usted hace así Está en el mundo secular Pa, tiene el talento Facturó bien Entonces después se cruza para su iglesia tranquilo Y le pide un permiso a papá Dios Sí No, 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 no Estoy No, no, Américo Si me escucha Oye Sí, porque me lo vamos a decir No, no, así no No, no, yo digo No, pero no me escucharon No, tú estás insistiendo a que engañen al Señor Y el Señor no se engaña No, 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 Américo Yo estoy en el mundo secular ¿Verdad? Entonces facturé Me pegué Estoy vendiendo mi dinero Me estoy presentando mucho Ya hice un capital económico Entonces me voy para el Señor Ya con alguna cosa segura Si usted le está poniendo condición al Señor De que la única forma de cruzar Es si le va bien en el mundo secular Y yo voy a coger una iglesia A compartir precariedades con los demás Bueno, pero bien Yo tengo que llegar a echarle el plato a la iglesia Déjame decirte Que ya tú tienes Uno de los teques reservados Para jugar de frente con el diablo Un dominó Seguro A trae caída Porque tú estás proponiendo una vaina Adiós Dios es omnisciente Donde potente Él te ve en cualquier momento Tú no lo puedes ver Una cosa Cuando tú lo estás engañando Y no Tú vas a morir Tú vas a morir tu guío En el 84 Juan Luis era cristiano En el año 84 Cuando vivo enamorado Cuando vivo enamorado No caiga en eso Porque hubo un episodio Que lo ha narrado Y que uno tiene que estarlo resaltando aquí Que lo tocó el Señor Por una cuestión Por donde él iba Que no iba bien Lo único que Américo y yo estamos contrario Es que no le gusta la facturación Y eso Esto es el modo El mundo El sexto Pero Manuel Hay grandes emporios Perdóneme Hay grandes emporios Y negocios Que son de De personas cristianas Que de hecho Hacen su capital En el En la religión Y entonces De ahí parten Entonces usted quiere Al revés Usted quiere buscarse un dinero Fuera Entre el romo Y la rumba Y después volver Y para la iglesia Dije Déjame enfriarme aquí Es para entender Para entender bien Ese cerebro El caso de alimentación No entiende bien Explique lo que le expliquen Es para yo entender bien Ya yo estoy seguro ahí Yo voy a llegar a cenar A cenar A esa iglesia Yo voy a llegar Cada área Pare sus talentos Si la iglesia Si la iglesia No hubiese parido Ese talento Usted no la conoce Eso lo parió La iglesia Que le da facilidad De aprender a tocar piano Batería Ya en estos tiempos Señores Yo le tengo Yo le tengo una joya Aleluya Amén 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 Lo dijo Américo Celado Mira Este programa bendecido Luis Sí señor Dígalo duro Atención Pablo Natanael Mi hermano Que siempre me pide Que le demos las gracias Al señor Al comensario Por eso es que Adiós Melo Se lo va a llevar el diablo No hay más Porque este programa bendecido Lo estaba esperando yo allá Adiós Melo Sí Para pararlo afuera Digo mira Para que lo vea de allí Yo lo supe tarde El parqueo Yo lo supe tarde Por Dios santo Que yo saqué una ropa Y yo dije para Para decirle Mira siéntate Los banquitos El malecón Siéntate El machismo Porque tú no puedes Estar maldito O sea Tú no puedes Un tipo tan desagradecido Y tan malo Si Tú mantienes Que porque tú Tú ganaste una raya Porque tú estás Ahora Andando con el mallín Por arriba Abajo Tú vengas A tirarle el oro Señor Todo el panda Para todo Un comentario Tú no quieres hablar bien No hable mal No hable Eso no hable No hable Américo Yo tengo un tema Que encontré Cristiano Donde toca mi hermano Soto Soto Director Música Sabroso ¿Tú entiendes? Y yo encontré Ese videíto Y cuando yo vi Estos cristianos Américo Mire Deme su opinión De esta molleta Que canta Y perdón que le digan molleta Porque el término molleta es Usted ve Usted ve Una morena Una morena bien Bacana Una molleta No, no, no Ya buena Falta de respeto Eso es falta de respeto Eso te lo dejo yo a ti Eso Eso Que esté buena Una mujer Eso no tiene nada Ningún falta de respeto Manuel Música cristiana Eso dice que está buena Usted va a la iglesia Y usted mire ¿Qué es lo que hacen Los que se comportan así Américo en la iglesia? No Él Él va a tener En un momento determinado Quedarse con un blow De ocho En el pecho Manuel Cuidado con eso A Manuel llega a la iglesia Y le van a poner a hacer Tres mil gálgaras De agua bendita En la católica Ahora Ahora Yo he visto alguna pastora En las redes sociales Pero Manuel No, por favor Que son muy elegantes Muy elegantes Suerte eso Suerte eso No juegue con la palabra Oiga No juegue con la palabra Venga acá Y yo al agar a la mujer Que se ve Que es atractiva Que diga la palabra Señora No tenemos que desacostumbrarnos De lo feo Hablando de la palabra También Porque hay un grupo feo Ahí Entonces lo feo ¿Qué? No hay ¿Estás discriminando Manuel? No, yo no estoy discriminando Discriminando están ustedes Que yo le estoy diciendo Que hay pastoras Que son elegantemente bellas Pero nunca le meto un buena Un buena no No, no Ustedes lo pueden poner Una cantante urbana Pero una pastora no Bueno, voy con este tema Voy para la iglesia Viene Chequen esto muchachos 1, 2, 3 Miren es una bacana esa molleta Recojan Oye a Soto en el bajo Dígame esa cantante Emanuel A ver Yo le voy a decir algo Esto es una provocación a mí Que estoy pensando en facturación Pues yo me la encuentro a ella en julio Y le digo Carlos Gretzal Vamos allí Cantando los Nueva York Te tengo la linovca de esta época Ay, 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 miren Nos comemos a todo el mundo Bueno, tremendo swing Américo Dígame usted entonces Bueno, eso Solamente el poder de Dios Puede alimentar esos talentos Para su gozo Fíjate como ella dice Ella estuvo buscando gozo en otro lado Y nunca lo encontró Y lo encontró en el poder de Dios Eso es lo que le está contestando a Manuel Le está diciendo afuera Yo busqué ese gozo No lo encontré Lo he encontrado realmente en el poder de Dios No se encontró conmigo Pues yo llamaba Dijo Mira, Carlos Mírala ahí Qué fraseo Oye ese fraseo, Carlos Cómo no me lo dio Cómo no me lo dio Cómo no me lo dio Ay, mamá Américo Mira Carlos Gretzal Resuelve Mira Un tambo Esa morena en los tiempos tambo Cuidado con eso No, no Ahora Yo me lo hubiese encontrado en julio Y me voy donde Carlos Con ella Dijo, mira Otro que se está dejando Otro que se está dejando arrastrada No, no, no Oye que lo que pasa, Américo Porque Ramón Orlando es cristiano No puede apoyar eso No, no Que yo no puedo apoyar eso No, no Pero hoy, Américo Oye Juan Luis Ramón Orlando Son cristianos Y sin embargo Alegran a su gente El talento que Dios le dio Aumentaron su talento En lo secular Y los tropiezos Y la cosa Dios lo tocó Y entonces Se volvieron al seno del señor Es otra cosa Tú no has visto a nadie Haciendo los crossover al revés Américo Puede haber un arrepentimiento No, no, no 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 Depende Tu cercanía con Dios No depende Tú estás en iglesia Es que ella está en iglesia Tú no la vas a sacar Es que son unos desgraciados Ah, pero ven acá Ah, pero te estoy diciendo Te estoy diciendo Mire Sacerdote, no Care Diaco Lo que tiene Si su camisa fuera negra Nada más le falta El cuadrito blanco ahí Y Care Diaco No Yo siempre he sido zanahoria Lo que pasa es que soy realista Yo para Oye Oye Realista Oye Óyemele el verbo Un viejo Que le zanahoria Un hombre que comienza hablando de que está buena Oye Pero oye Te voy a decir algo Américo Tu cercanía con Dios Ni la mía Ni la de nadie Ni la de Luisín Tiene que ver con Estás metido en una iglesia Nacimos en el mundo ¿Entiendes? Maldí sabe de eso Porque es una familia híbrida Y Y Y Por ejemplo Nosotros conocimos Ahora En 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 El último Evento Lamentable que sufrió la familia Con Con la Con la partida física de Kaki A una A una A una voz de Dios ahí Un portento de De Claro Tremenda De patora Ah, pero O sea Motivadora Carismática Con una facilidad Que si tú Le escuchas Oye Tú dices Espérate ¿Y qué es lo que estamos haciendo? O sea O sea Américo Que si tú encuentras Una persona en tu camino Un amigo tuyo Algo Que en un momento Te confía Y se dice Mira Yo soy ateo Yo no creo en muchas cosas Yo Yo soy Yo soy Científicamente A mí hay que demostrarme Todo lo que se me dice Tú lo Tú lo desvinculas De De tu entorno No, no, Américo Usted tiene que escucharlo todo Manuel Hoy comenzamos Cristiano Está bonito el programa Me gusta, me gusta Ande conmigo Yo tengo Gozo en mi alma Ay Gozo en mi alma Di que Luis Miguel Oye eso Son como ríos Ay, espérate 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 Vamos arriba Yo tengo Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Bueno señores Que lindo Estamos gozando Por caliente 104 En este programa Del día de hoy Destacando lo lindo Que es la música La música Que se lleva Cualquier área Yo tengo Gozo en mi alma El mundo cristiano Está haciendo música Mejor que muchos Músicas 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 Secular Ese merengue Que estábamos Escuchando ahorita Cualquier grupo Quisiera tener Un tema así Para picar Ey Son cristianos todos Cuando Estamos Estamos conectados Mire yo ayer Grabé Una Una Un asunto Que yo dije Mañana Te lo voy a tirar Pero yo dije Amaneció A lo mejor Con el asunto Mire Yo le voy a tirar A quien consideran El Luis Miguel Cristiano Sí Míralo Álvaro Yo se los saqué Para mandar Solo ayer A usted Oye como estamos Conectados Son cosas de Dios Música 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 Manuel Música 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 Música